El gol anulado al Girona, que nos hemos quedado aquí un poco pizcuetos porque no sabíamos por qué había sido, porque la jugada continúa mucho más allá después del primer fuera de juego de Sabiño, recordamos gol anulado a Yángel Herrera, ¿por qué puede haber sido? A ver, para que se anule tiene que considerarse la misma fase de ataque, ¿de acuerdo? Como son despejes y no son posesiones de balón y el despeje no va al medio campo, sino que el despeje se queda al borde del área grande, donde se considera, o consideran los que tienen que considerarlo, que en este caso es el CTA, consideran que es la misma fase de ataque. Aunque haya pasado tiempo, que ha pasado bastante tiempo, ellos consideran que, como no es un despeje al medio campo o hasta el otro lado, sino que el despeje queda al borde del área y no tiene posesión de balón la Real Sociedad, sino que es un despeje, por eso se considera que es la misma fase de ataque. Pero eso puede estar un poco sujeto a interpretación. Como todo el reglamento. No, pero me refiero, en esta jugada en concreto le ha llamado el VAR y no ha ido a verlo. ¿Por qué es objetivo? Sí, pero me refiero que a lo mejor Gil Manzano interpreta que no es jugada continua. Pero para ir a ver un fuera de juego tiene que ser una interferencia en un contrario, no en fueras de juego objetivos. Y esto es un fuera objetivo. Otra cosa es que si te gusta a ti que pongas que digas, cuando ya despeje el defensor ya es otra fase de ataque. A lo mejor Gil Manzano dice, oye, ya le ha despejado una distancia suficiente, que yo considero que es otra jugada. Ya, pero Gil Manzano tiene la misma información que tengo yo. Y entonces, esos despejes no se consideran posesión de balón. Nos guste o no nos guste. Y como ese despeje es al borde del área grande, se considera misma fase de ataque, aunque haya pasado mucho tiempo. Carrusel didáctico. Pues aclarado, vale. Dale, Nuria. Llegamos al 36 de la primera mitad.